Un grupo de madres de familia de la institución educativa José Olaya, ubicada en el distrito de La Esperanza, se mostraron indignadas porque hasta el momento no se reparan los techos de tres aulas, que estaban dañados por las continuas lluvias de trasvase que caen en la Costa de la Libertad. Claro, hay tres aulas, dos en el primer piso y una en el segundo. Ese día que vino la prensa solamente enfocó dos aulas que no están en el aula del segundo piso, que está en la esquina, que ahorita vamos a ingresar, lo va a ver que está emposado, está un bulto así, es un material como cartón que se va a caer. Para que nos pidan un apoyo también, junto a los padres de familia, a todos, no solamente en nuestra aula, de repente para mañana o pasado, o de repente con las huecos que vienen, van a seguir viendo las aulas en ese mal estado y van a estar también perjudicadas, no solamente ahorita, por el momento estamos con tres aulas y después de repente vamos a tener que aumentar más. Las indignadas mujeres denunciaron que existe negligencia por parte de las autoridades del colegio y la UGEL de la Esperanza. Ante esta crítica, el director del Centro Educativo salió a defenderse y explicó que ya se ha intentado solucionar el problema. En realidad ya le hemos conversado, pero hoy día nos vamos a reunir de manera urgente para llamar al maestro para que en todo caso coloque las viguetas y se solucione este tema. Las madres también denunciaron el mal estado de la infraestructura del colegio José Olaya y piden la intervención de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad.